Muy buenas a todos, aquí Ciro un nuevo vídeo y bueno, el vídeo que os traigo hoy es que pasaría si reduciésemos el tamaño del sol, para ver que pasaría si el sol fuese más pequeño, si esto influiría en algo o no, o pasaría desapercibido y no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Así que, tenemos al sol para empezar con un tamaño de 700... 700... 2000, 700-2000 kilómetros, vamos a ir reduciendo ese tamaño ¿vale? Vamos primero a bajarlo a la mitad, o sea, vamos primero a esto, reducir la velocidad del tiempo que tarda en suceder y bueno, la mitad de esto sería aproximada de 350.000 kilómetros, ¿vale? Eso sería la mitad ¿vale? Lo tengo en modo realista así que no me deja modificar, pero se le quita en modo realista y ahora poderme modificar así que, 350.000 sería el tamaño, la mitad del tamaño del sol así que ahí ahora le tenemos a la mitad de grande fijaos o sea, ahora tiene mucha menos masa la mitad de la masa que tiene entonces, ahora vamos a avanzar en el tiempo para ver lo que ha pasado, ¿vale? como podemos ver los planetas no, ya no siguen una órbita ahora tienen trayectorias o sea, tienen trayectorias rectas no tienen una órbita ya no tienen a qué orbitar esto se debe porque el sol ya ha perdido mucha masa así que la masa ya no tiene suficiente poder gravitacional para atraer a los planetas y hacerlos rotar alrededor suya así que los planetas que tienen mucha velocidad y no llegan a ser atraídos son despedidos como se puede ver aquí en este caso se despiden todos los planetas fijaos que Mercurio se va de aquí no vuelve no puede orbitar la tierra le pasa lo mismo y claro, obviamente al ser el sol más pequeño llega menos temperatura llega menos radiación entonces ¿qué pasa? que no puede la tierra no va a poder orbitar se va a alejar del sol haciendo que llegue aún menos radiación incluso sumándole tenemos que sumarle que ahora el sol es más pequeño lo que va a hacer que llegue menos radiación solar a la tierra entonces no llega calor y se pierde el calor muy rápidamente como podemos ver aquí fijaos el calor como va perdiendo estamos a 3 grados que si nos acercamos aquí vamos a verlo también entraríamos en un periodo de casi oscuridad cuanto más lejos esté más oscuro vamos a estar fijaos que ya tenemos todo el planeta casi congelado aquí falta un poquito por África pero bueno ¿y qué más? Júpiter a ver Júpiter como que se sigue manteniendo pero porque tiene bastante masa y va a mucha menos velocidad pero si lo avanzamos fijaos como que Júpiter a ver fijaos que Júpiter también se despide Saturno incluso el cinturón de asteroides este que antes orbitaba también se va a despedir porque ya no tiene a nada que orbitar no hay ninguna atracción gravitatoria suficientemente poderosa para mantenerlos en su campo gravitatorio y bueno ahora vamos a pasar a hacer lo mismo pero vamos a reducir o sea reducir un poco menos hasta llegar a un equilibrio donde más o menos no salgan despedidos pero sí que se ve alguna alteración ¿vale? pues si lo habían puesto 350.000 pues vamos a cambiarlo ahora a 500.000 ¿vale? eso es como quitarle 200.000 kilómetros de radio vale lo tenemos en modo realista soy tonto se me olvida quitarlo pero bueno no pasa nada vale de 700.000 pues lo vamos a bajar a 500.000 es quitarle 200.000 kilómetros de radio y vamos a ver lo que va a suceder ahora como vemos pasa lo mismo de antes si los planetas vuelven a tomar trayectorias rectas parece ser sí pero fijaos que ahora no son tan pronunciadas son más más como más elípticas ¿sabes? más elípticas porque ahora a ver el sol ha perdido pero tienen una atracción de 380 júpiter pero es incapaz de mantener a sus planetas orbitando alrededor suya haciendo que fijaos bueno que salgan despedidos los planetas en este caso fijaos la tierra que rápido se ha enfriado a menos 78 menos 80 tal 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 que alejándose a alta velocidad lo ponemos aquí en el sol y le aumentamos la temperatura va a pasar lo mismo de antes no tiene suficiente capacidad como para mantener todo alrededor suya orbitando y fijaos el cinturón de asteroides este que había aquí y todos los exoplanetas y todo lo que había ha desaparecido y se va se convierten en planetas errantes vamos a ver vamos a volver a hacerlo otra vez de nuevo pero reduciendo menos si hemos puesto 500.000 vamos a ponerlo ahora 600.000 ¿vale? pues aquí ponemos 600.000 que esto es prácticamente quitarle 100.000 kilómetros de radio ¿vale? no es mucho lo que le vamos a quitar pero bueno le hemos quitado y a ver si quitándole 100.000 kilómetros de radio puede pasar algo que a ver 100.000 kilómetros de radio para el sol realmente eso no es nada casi no se puede casi apreciar eso inapreciable pero fijaos que ya más o menos ya puede ya no son trayectorias ya son órbitas pero mucho más elípticas y estiradas ya que el sol no posee la misma atracción gravitatoria no posee la misma potencia y las órbitas se convierten en más elípticas pero llegan a ser órbitas ¿sabes? no son ya trayectorias no son planetas de adelante fijaos que Marte y la tierra pasan muy juntitos y vamos a ver aquí por ejemplo esta es ahora la órbita actual de la tierra es en plan un huevo pero fijaos que Mercurio casi se mantiene como antes ¿vale? no ha variado nada porque Mercurio está muy cerca del sol entonces puede mantenerse ahí vamos a ver con otros planetas como puede ser Júpiter Saturno fijaos que Saturno Júpiter se acerca mucho la verdad es que se acerca demasiado increíble en plan si le reducimos hacemos que Júpiter se acerque más al sol aunque el acercamiento de Júpiter puede crear perturbaciones entonces puedes alterar un poquito la órbita de alguien bueno vamos a ver como está joder esto es muy difícil de ver vamos a ver como está a ver como está la tierra la tierra la tenemos a menos 100 grados la verdad uff mucho frío no creo que haya vida la verdad vamos a ver que temperatura tendría cuando se acerca el sol fijaos que baja hasta menos 80 pero nada nada no imposible a ver Mercurio porque Mercurio a lo mejor aún puede mantenerlo ahí bien tenemos que hacer ahora a jugar que tan pequeño tiene que ser el sol para que aún se pueda vivir en la tierra fijaos que Mercurio lo tenemos a 76 grados está bien bueno mucho calor la verdad 76 grados vale ahora vamos a hacerla aún vamos a reducir menos que antes porque tenemos que en plan conseguir un equilibrio donde se reduzca pero que aún pueda haber vida sabes lo que te digo si no hemos puesto antes a 600 600 mil vamos a ponerlo a 650 mil que es reducirle 50 mil vale esta reducción a ver lo que puede provocar no estoy seguro si si fijaos que ya empieza a haber aquí la alteración orbital fijaos esto la tierra se va muy lejos de su órbita ya pierde su órbita actual y la zona en plan la tierra está en la zona buena pero tendría que estar entre esta se va al azul se va para el azul así que esa zona no es habitable la tierra tendría que estar entre lo rojo y lo verde en esto en esta tonalidad negra ahí es la temperatura óptima para la tierra pero fijaos que la tierra la vamos a tener a menos 47 grados a ver no no es que fijaos no y es que luego va subiendo y luego en verano estaría no es que sube espérate que baja más la temperatura se queda a menos 50 más o menos vale esto es aún no es difícil de sobrevivir vamos a ver los otros planetas a ver que les pasa no mucho la verdad los planetas que están demasiado lejos no van a sufrir tanto bueno un poquito si es Neptuno lo voy a ir sufriendo pero nada más se ve que más o menos lo vuelve a mantener bien pero pero es inconcebible la vida en la tierra así que tenemos que volver tenemos que bajarle aún menos de lo que hemos bajado así que fijaos que por lo mínimo que se le baje ya el tamaño lo mínimo que se le reduzca el tamaño al sol fijaos lo que puede las alteraciones que puede crear esto para que veáis lo que hace el sol vamos a ponerlo a 675.000 que esto es bajarle 25.000 kilómetros de radio a ver si esto perdón tengo la garganta resentida a ver pues a ver si esto va a hacer algo ¿no? me parece bueno si abre un poquito esa órbita de mercurio le igual igual la tierra se le abre un poquito la órbita vamos a ver la zona está muy lejos la tierra de la zona fijaos es que por 25.000 kilómetros mirad lo que pasa a ver a lo mejor aquí la tierra más o menos aquí va muy bien esto es lo mejor para la tierra es que Venus está en el sitio habitable pero bueno Venus es un caso aparte porque es la atmósfera y la atmósfera bueno depende de la atmósfera también lo que puede conservar el calor pero fijaos que la tierra la tenemos a esta temperatura estando aquí cuando se acerque aquí tendría que subir teóricamente si teóricamente sube hasta sube hasta 0,3 grados 0,2 y baja así que yo veo esta temperatura ya apropiable se puede ya vivir pero espérate porque esto tiene que aún sufrir más cambios vale tiene una temperatura media de menos 10 en verano y menos 12 en invierno así que bueno no está mal vale lo que digo no está mal eso esa temperatura se puede vivir perfectamente duramente pero bueno se puede vivir y bueno para que el sol si queremos reducir el tamaño del sol para que aún sea posible la vida la de la tierra con 25.000 kilómetros de radio que reduzcamos debería ser suficiente y ya creamos cosas ya creamos un ambiente peligroso bueno aquí podemos ver no varía mucho si ponemos aquí el sol ahora o lo original vais a ver que en verdad o sea este es el sol original es que también es que hay mucha luz y no se ve nada así que a uno voy a bajarle a este la luz voy a bajarle a los dos la luz para que se le pueda ver hostias me he pasado ¿no? le bajamos la luz para que apreciamos para que se pueda apreciar los tamaños del original con el de ahora y fijaos que ¿a poco es tanto? ¿vale? no es tanto solo por bajarle ese nada fijaos lo que puede hacer ya reducir la temperatura de la tierra que estamos a 15 grados a bajarlos a menos 15 casi vamos eso es bajarle un montón ya si bajamos todo eso la población va a sufrir mucho ¿eh? y bueno aquí podéis ver lo que pasaría si reducimos el tamaño del sol solo un poquito eso es lo que puede provocar lo hemos hecho extremo a lo bestia a lo bestia se convierte en planetas errantes a partir de 600.000 kilómetros ya puede más o menos aguantarse bien y ya con 675.000 kilómetros podemos vivir duramente con mucho frío pero podemos vivir y nada gente si os ha gustado el vídeo de hoy dadle like suscribiros favoritos y hasta la próxima adiós todo lo cambia y ya está y ya está todo lo cambia